El lunes 13 comenzamos con la colonia del club que la venimos haciendo hace 14 años así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder sostener el proyecto y que la comunidad se sume y le guste el proyecto que presentamos la verdad que tiene una impronta muy especial la colonia porque bueno, es todo al aire libre, tratamos de hacer todas las actividades que se puedan en el bosque, en los senderos, en los lugares cercanos al club y bueno, los chicos pueden disfrutar de actividades, juegos, recreativos que tienen que ver con la montaña y darle la impronta a esta del club andino ¿Chicos de qué edad participan? Desde los 4 a los 12 años ¿Y los horarios de las actividades cuáles son? Sí, tenemos separado en turno mañana que es de 10 a 13 el turno tarde que es de 13.30 a 16.30 y jornada completa que es de 10 a 16.30 así que los padres pueden optar por una jornada o por jornada completa ¿Y los chicos hacen toda la temporada completa? ¿Hacen por mes? ¿Hacen por quincena? No, los papás también pueden optar, mandarlo toda la temporada que sería ahora desde diciembre hasta el 18 de febrero o pueden optar mandarlo un mes o 15 días Recién hiciste mucho hincapié en la naturaleza a veces si se quiere es lo que se destaca de la economía del andino Sí, 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 sí la verdad que la impronta de la colonia está puesta en ese pilar en trabajar en la naturaleza que los chicos aprendan a cuidarla, aprendan a disfrutarla conozcan los lugares si vos charlas con cualquier chico de la colonia vas a ver que conocen los senderos y todo este lugar como la palma de su mano así que bueno, la idea es esa que conozcan, que cuiden y que disfruten el lugar Para más información, el vecino se tiene que comunicar con el club andino, ¿es así? Sí, aquel que quiera información de la colonia se puede comunicar con el club andino o acercarse a la sede del club andino que se encuentra en la calle Alem a la altura más o menos de la Laguna del Diablo y si no, bueno, puede llamar al 1554-6277 que los va a atender Pablo y ahí les va a pasar toda la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!